Estoy deprimida. ¿Los niños? ¿Cómo voy a pagar? Me dejó. Me maltratan. Estoy gorda. El trabajo. No sé qué hacer. No puedo más. No tengo tiempo. Estoy cansada. Pero hay un propósito para la mujer y para nuestra vida. Tú le importas a Dios. Dios te ama. Tú eres una obra maravillosa y formidable de Dios. Hay esperanzas. Dios no hace excepción de personas. Así es. Y pon atención que Dios está por cambiar tu vida. Antes en todas estas cosas somos más que vencedoras por medio de Aquel que nos amó. Romanos 8, 37. Mujer, ese es el versículo de tu día. Si tú te despertaste hoy y dijiste, quiero una palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios para tu vida. Antes en todas estas cosas somos más que vencedoras por medio de Aquel que nos amó. Sabes que, mujer, Dios tiene una palabra para ti en cada momento y cada palabra que Dios tiene para ti habla de su amor. Habla de quien tú eres para Él. Sabes que la palabra de Dios nos dice que fuimos criadas simplemente para la gloria de Él. Simplemente para que Él te pudiera contemplar, mujer, fuiste tú creada. Y eso es algo maravilloso. Si nosotros, si yo como abuela, como mamá primeramente, luego como abuela, si me encanta contemplar a mis hijas y me gozo en sus logros y en sus triunfos en la vida. Si, ay, a mis nietos me desborón, no sé, una abuela consentidora, una abuela que los chifla, los mime, los manda a su casita, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? ¿Qué no les compro? ¿Qué no les doy? ¿Cuántos besos? ¿Cuántos abrazos? Quiero verlos. Si no los veo un día, ya les estoy llamando a mis hijas. Oye, no me han reído las niñas o voy a verlas. ¿Por qué? Porque quiero contemplarlas. ¿Por qué? Simplemente porque las amo y necesito verlas. Mi vida existe a través de ellos. Dios. Ahora, ¿cuánto más Dios? Que dice que fuimos criadas simplemente para su gloria, para poder contemplarnos. Dios te crió para poder verte. Ay, mi hija. ¿Verdad? Para eso te crió Dios. Así es que déjate amar. Este día, si tú no te sientes amada, si tú dices, ay, no, yo no conozco ese amor, pues lo vas a conocer. Aquí, en este programa, en Casa Contigo, mujer, hay números en tu pantalla. Nos puedes llamar, te vamos a contestar, vamos a orar juntamente contigo. Vamos a tener una palabra de Dios para ti. Tú no vas a llamar y te van a decir, ay, pues ese problema está muy grave. ¿Quién sabe si Dios lo podrá solucionar? O a ver, ¿cuánto dinero tienes? A ver si Dios a ti te va a poder ayudar. No se trata de dinero, no se trata de nada. Dios no hace excepción de personas. O a ver, ¿qué raza eres? O a ver, ¿en qué país vives? Porque Dios, pues ahorita está allá por el norte o está por el sur del mundo, ¿verdad? Ahorita no. Pero nada de eso, mujer. Dios te ama a ti y vamos a tener una palabra para ti. Él nos ama a las 24-7. Toda la vida, toda la eternidad, Dios nos ama. Y tú también te puedes comunicar conmigo a encasacontigo, arroba pvbtv.org. Sí, me puedes mandar un correo electrónico. Y ¿sabes qué? Yo los voy a leer. Voy a orar por ellos y los voy a contestar. Cuéntame tu testimonio, mujer. Las dos somos mujeres, las dos pasamos por cosas. Pero ¿sabes quizás cuál es la diferencia? Si entre tú y yo, si tú no conoces a Cristo, es Cristo. Cristo, muy simple. No es que yo vivo en cierto lugar, no es que yo soy pastora y tú no eres. No es que yo tengo esposo y quizás tú no tengas. No es que yo tengo hijos y quizás tú no tengas. No es que yo tengo nietos y quizás tú no tengas. No, no es que yo estoy más alta o más chaparra o más gorda o más flaca. No, la diferencia entre tú y yo es simplemente Cristo. Es Cristo Jesús. Pero he decidido compartir con todos los que me escuchen, ¿sí? Los que quieran escuchar. Dice la palabra de Dios, el que tiene oídos para oír, oiga. Así es que si tú tienes oídos y me estás escuchando, ¿verdad? Tú puedes oír esto de lo que te estoy diciendo. O quizás tú digas, no, pues yo no escucho. Tengo un problema, no escucho. Dios te puede sanar en este momento para que tú puedas escuchar. Hay otras formas, escríbenos un correo y dinos, ¿sabes qué? Soy sordo, no puedo escuchar y eso. Pues te vamos a mandar ayuda para ti, para que tú también puedas escuchar en tu espíritu la palabra de Dios. Estoy con esta serie tan hermosa de mujeres que se llama Mujeres Vencedoras. Esa eres tú, aunque tú no lo creas, y esa soy yo. Yo lo declaro sobre mi vida. Cada vez que me levanto en la mañana yo digo, soy una mujer vencedora. Ay, no digas eso, Ernie, porque nunca sabes lo que puede suceder. ¿Qué dirá el horóscopo? El horóscopo es el que rige que si hoy voy a ser vencedora, ¿qué horóscopo ni qué horóscopo? ¿Por qué voy a ir con un hombre que me diga cómo mi vida va a ser? Yo no voy a ir con alguien que sabe leer las estrellas, yo voy a ir con el que hizo las estrellas, que es Dios. ¿Y sabes qué reporte hay para mí? Todos los días dice que yo soy más que vencedora en Cristo Jesús, que me amó. No me importa lo que digan esas personas que el horóscopo que para esto y que para lo otro y que hoy vas a morir, que hoy no uses rojo, hoy traigo mucho rojo, que no uses rojo porque te va a parecer el diablo, o que te va a ir mal, o que no vas a tener suerte en el amor, o tantas tonterías que escuchamos. Y a la persona menos que escuchamos es la persona que está allí, que entregó su vida por nosotros, que es Cristo, que es Dios, mujer, esa es la verdad, allí es la verdad. Yo por eso cada mañana me levanto y digo, soy más que vencedora por medio de aquel que me amó, por medio de Cristo que me amó, y yo tengo la seguridad de decirte que me va a ir bien. Ay, Ernie, no digas esas cosas porque así te va mal. No, Dios una vez me dijo, Ernie, tú ves el presente, pero no ves el futuro y el fin. Yo soy alfa y omega, yo veo ahorita, yo veo el pasado, yo veo ahorita y veo el futuro y el fin. Y me dijo Dios, si tú estás conmigo, tú siempre ganas, porque yo soy un Dios ganador. Entonces, aunque veas las circunstancias adversas ahorita, me dijo Dios, aunque no parezca que tú ganas, sabes que tú ganas, porque el final es victorioso, el final yo me voy a ir al cielo a pasar la eternidad con mi amado Dios. Entonces, ese es un fin victorioso, entonces no importa lo que sucede en esta vida, más en todas estas cosas somos más que vencedoras, ¿sí? Si eso no te animó, mujer, no sé que te anima, estás muerta, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de mujeres vencedoras y en este día, en este programa, yo tengo a una mujer, ah, vencedora, una mujer terca, una mujer que no deja que nadie le diga que ella no puede, es una mujer que se agarra de la palabra de Dios y no se suelta y por más adversa que sea la situación, ella dice, sí se puede, ¿verdad? Y lo logra. Entonces, escucha este testimonio, hermana, querida, bienvenida al programa En Casa Contigo, gracias por estar con nosotros. Gracias por haberme invitado, por darme la oportunidad de comentar a muchas mujeres, a todas aquellas que nos están viendo, lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Sí, lo que Dios ha hecho en la vida de mis hijos, en todas las áreas. En todas. Dios cuando nos toca, no nomás nos toca en una área. En todas. Hace la obra completa. Completa, sí. Completa. Tú la puedes ver aquí a mi hermana tan hermosa, tan calmada, tan, ¿verdad? Y dices, no, pues ella parece que es una mujer con una vida que siempre fue perfecta. Pero, hermana, usted y yo sabemos que eso no es verdad. Vamos a entrar, hermana, y a las mujeres, nos encantan los detallitos. Así somos detallistas, ¿verdad? Empiece a contarnos, hermana, ¿cuántos años tiene usted de conocer a Cristo? Tengo 12 años de estar en Cristo, de conocer a Cristo. Ay, hermana, antes que cualquier cosa se me olvida, como buena mujer me pongo al wiri wiri guau, se me olvida. Díganos su nombre, hermana. Yo soy Concepción Reina García, soy maestra, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional. Tengo, bueno, llegué a obtener el grado de maestría, ahí dije ya, conocimiento del mundo, ya, basta. Ahora mi interés es por conocer las cosas de Dios, porque empezar a conocer de Dios me di cuenta que era un ignorante. Cuando yo creía que, uy, lo sabía todo, realmente me di cuenta que hay otra área de conocimiento, otra sabiduría. La sabiduría. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Esto es muy importante y le voy a decir conchis, porque así le decimos nosotros de cariño en nuestra iglesia y eso. Esto es muy importante, hermana, porque a mí me gusta traer al programa diversos tipos de mujeres, todas personalidades, todos tipos de niveles económicos, todos tipos de niveles educativos, mujeres educadas, mujeres no educadas. Y esto es muy importante porque la mujer educada a veces piensa que esto de Cristo es para las ignorantes. ¿Sí o no? Sí. Yo, esa era mi opinión antes de conocer de Dios. Yo quiero decirles, me jactaba de ser atea. Yo decía y lo gritaba, yo no necesitaba conocer de Dios. Para mí, el Dios que todo lo podía estaba en mí. Oh, usted era su propio Dios. Yo era mi propio Dios. Y yo decía, yo no necesito conocer de tu Dios. ¿Qué Dios? Yo puedo. No hay obstáculo que yo no pueda vencer. Incluso cuando inauguramos mi casa y que obviamente mi familia. ¿Y a qué horas vas a traer para bendecir tu casa? Bendecí mi casa. Sí. ¿Y para qué bendecir mi casa? Para que le des gracias a Dios. ¿Qué tengo que darle gracias a Dios? Pues de que pudiste hacer tu casa. Dios, yo hice mi casa. Gracias a mi esfuerzo y al esfuerzo de mi esposo, no tengo que agradecerle nada a nadie. Nada más de ahí, ustedes deduzcan cómo era yo y cómo pensaba yo. No pasaron dos años cuando esa casa estaba ya completamente perdida. Perdida. Ay, esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Hermana, qué cosa tan tremenda. Y mira, el Espíritu Santo saca, yo le decía a otra hermana que viene al programa, el Espíritu Santo saca las cosas que él quiere que las mujeres escuchen. Estás escuchando, quizás tú eres una mujer muy educada, con muchos diplomados, con muchos doctorados, con muchas cosas, pero sabes que si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y ese es solamente un papel que se acaba. Y cuando tú mueres, no te vas a llevar tu doctorado, no te vas a llevar tu especialidad, no te vas a llevar tu reconocimiento. Te vas a ver cara a cara con el Dios verdadero. ¿Y qué vas a hacer? Le vas a decir, pues yo tengo un diplomado de, a Dios no le interesa eso. Dios te va a decir, ¿qué hiciste con la vida que te di, mujer? Así es. ¿Me aceptaste a mi hijo? ¿Reconociste a mi hijo como tu señor y salvador o no? Ay, Dios mío, qué cosa tan tremenda. Hermana, yo sé lo que es ser una intelectual. Soy una mujer educada. Mi papá, a nosotros, como éramos cinco mujeres y un varón, yo soy la más chica de las mujeres. Y nos inculcó la educación. Mi papá era la educación, la educación. Y te ibas a educar, ibas a ir a la universidad, ibas a ir estudiando maestrías y todo esto. Y crecimos con eso. Crecimos con eso, pero sin Dios. Sin Dios. Y yo me acuerdo tener la imagen de mi vida. Yo voy a terminar la prepa, me voy a ir a hacer mis estudios en Nueva York, me voy a recibir de abogada, un día voy a llegar a ser juez y voy a llegar a estar en la Corte Suprema. O sea, yo ya tenía todo planeado y ¡pum! Sin Dios en nuestras vidas. Sin Dios en nuestra vida. Y luego con las dificultades en mi familia, yo no miraba la mano de Dios ahí y dices, no. Pues Dios, Dios no es para los débiles porque Dios es para las mujeres que pues no son educadas y las mujeres que pues son débiles. Ellas necesitan algo en que apoyarse. Pero yo me apoyo en mi educación, yo me apoyo en mis propios méritos. Y qué engaño tan grande, tremendo, el diablo. Hermana, bueno, usted está allí muy jactada, muy yo puedo, yo esto, yo lo otro. ¿Y qué sucede? Pues sucedió que al poco tiempo vinieron problemas, circunstancias difíciles. Fue cuando la crisis económica del 85, perdón, 94. Sí. 94, sí. La anterior no nos afectó porque estábamos encumbrados, pero ya la del 95 sí nos afectó. Bueno, vinieron problemas económicos y obviamente eso vino a fracturar mi relación en mi matrimonio con mi esposo. La casa, como les decía, esa casa que… Maravillosa. La casa, que nada más era producto nuestro, se estuvo a punto de perderse. Hubo una… nos separamos, mi esposo y yo nos separamos. Yo tuve… era la arrogancia de decirle… Vete. Vete, sí. No te necesito tampoco. Porque ante tantos problemas, ambos buscamos la manera equivocada de escapar de los problemas. Eso. Él se dio la tarea, las mujeres, la parranda y yo a la maestría, me llamaron de México, me invitaron a participar en el diseño de una licenciatura a nivel nacional. O sea, nos fuimos alejando completamente. En lugar de unirnos y buscar cómo resolver esos problemas, obviamente al ver ya que mi esposo no ponía nada de su parte, yo me tomé la atribución de decirle, ¿sabes qué? Te vas. Y cuando me quedo sola y con mis hijos y que hasta en ese momento me doy cuenta de las circunstancias de mi casa, el dolor en mis hijos, en ser una familia integrada, de estar siempre unidos y de repente mis hijos se ven solos, yo me veo sola con ellos y se vienen el montón de deudas. Estaban chiquitos en ese tiempo. Sí, mi hijo el grande tenía 18 años, el chico tenía 12 años. Más sin embargo, yo empecé a aclamar a Dios. Yo decía, bueno, existe realmente, tengo una amiga, Rafi, que la bendigo a cada momento de mi vida. Oiga, hermana, esto la voy a interrumpir porque esto es muy importante. Nunca es demasiado tarde en nuestra vida para aclamar a Dios. Así es, así es. Nunca es demasiado tarde. En cualquier momento, mujer, quizás nos estás viendo ahorita, es el momento de aclamar a Dios. Quizás tú dices, pero fue muy arrogante y nunca quise que Dios hiciera algo por mí. Pero ¿sabes qué? Ahorita es el momento. Nunca es demasiado tarde para aclamar a Dios. Hermana, cuéntenos, ¿cómo fue que usted a través de su amiga conoció a Cristo? Ese viaje en el autobús es, pero tremendo. Así es. Entonces, obviamente yo estaba trabajando en el diseño de una licenciatura. Me envían a Matamoros a coordinar el trabajo con una compañera de la universidad allá. Estuvimos trabajando tres, cuatro días encerradas en el trabajo. Yo muy angustiada, muy preocupada por mis hijos, sí, que se habían quedado solos aquí en Victoria. Total de que llega el momento, terminamos un domingo a bordo del autobús, de regreso a Victoria. Yo quería estar sola, no quería que nadie me hablara, seguir compadeciéndome, porque ya en ese momento estábamos pasando por una situación difícil, muy difícil emocionalmente. Me encuentro con una amiga en el autobús, teníamos años que no nos veíamos. Propósito de Dios. Así es, sí. Y me ve y Rafi, Conchis, ¿cómo estás? En dos, tres palabras le informo mi situación. No, 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 mira, es que Dios te ama, Dios te ama. Mira, Él te va a ayudar, tu matrimonio se va a resolver, todos los problemas económicos se van a resolver. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no sé de qué Dios me estás hablando. Si realmente Dios existiera, yo no estuviera pasando por esta situación. Discúlpame, quiero estar sola. Ella insiste, se para, se va al lugar donde yo iba. Lo único que recuerdo es que íbamos saliendo de la aduana, ya a la salida de Matamoros, y ella me dice, bueno, está bien, ¿me dejas hacer una oración? Y le dije, si con eso descansas, hazla. A una allí, hermana, viéndose en el problemón y a una allí, no queriendo reconocer a Dios. Mujer, quizás tú estás en el problemón y estás viendo y estás escuchando y dices, ay, no, 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 esa mujer pues se dejó llevar, pero yo no, 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 no. Y luego, ¿qué pasó? No, bueno, este, empieza ella a hacer la oración para esto. Ella iba parada, yo no me moví, el asiento de al lado iba desocupada, pero dije, si me hago a un lado, se va a sentar y no me la voy a quitar, ¿sí? Y luego, ella empieza a orar, íbamos saliendo de la aduana y ya, o sea, ya cuando yo vuelvo a reaccionar, cuando me doy cuenta, veo las luces de la ciudad. ¡Wow! Ella ya iba sentada en una ollita, ella ya se acomodó, pero iba en una esquina y le digo, Rafi, ¿qué pasó? ¿Qué me hiciste? No, conchis, nada. Es que ya vamos llegando a San Fernando. Y dice el chofer, señoras, vamos llegando a Ciudad Victoria. Fue una cosa maravillosa. Lo que, muchos años, mucho tiempo, yo me pregunté, ¿qué pasó? Me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me di cuenta, ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos un encuentro, tuvimos una experiencia con el Espíritu Santo maravillosa. Se subió una conchis al autobús y se bajó otra, completamente distinta. Mi te diste cuenta del tiempo. Nada. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, cuando tenemos ese encuentro con Dios, conchis, todo lo demás se borra. Así es. Es algo, de veras, sobrenatural. Divino, sobrenatural. Y aunque tú estabas terca, terca, que no, que no, que no creías nada con Dios, que no creías en Dios, que, ay, pues hazte a un lado y ahora rápido para que tú descanses. Pero Dios nunca, en ningún momento, te dio su espalda. Y es que hay algo que desconocemos. Dios tiene un proyecto de bendición para nuestras vidas, desde que estamos en el vientre de nuestros padres y depende de nosotros vivir ese proyecto de bendición porque también existe otro proyecto que es de maldición y está en nosotros tomar la decisión cuál voy a vivir cuál deseo vivir pues bueno, me bajo, le digo Rafi, ¿qué me hiciste? ¿qué terapia utilizaste? ¿me psicoanalizaste? o sea, yo ahí me quedé impactada, no conchis no es el Espíritu Santo, llámale como quieras, pero dime dónde aprendiste esto quiero aprender esto, porque estuve con un psiquiatra seis meses, mis hijos con psicólogo y la verdad nunca habíamos yo no había experimentado esto que acabo de experimentar no manita, y me decía ella, no manita, es Dios, no metas aquí a tu Dios, no metas aquí le decía yo por fin ella dijo, es Dios bueno, usa las palabras que quieras pero me interesa conocer eso amén me bajé del autobús completamente transformado con una paz yo parecía que iba que flotaba no me podía explicar qué era lo que estaba pasando la presencia de Dios ahora sé que era la presencia de Dios que era esa paz que solamente Dios la puede traer a nuestras vidas algo muy, muy importante ver aquí es esto que a veces cuando vamos con las personas que tratan con nuestra mente con los astrólogos con los que leen la mano la carta con los que nos dan tratamientos de todo eso que tú dijiste que yo no puedo ni pronunciar ¿verdad? salimos de allí huecos salimos igual igual así es sí pero nos quitaron el dinero así es nos quitaron el dinero y salimos empastilladas salimos con problemas los problemas están igual sin paz confundidas y ahora que no pues regresa a otra sesión porque se va a tomar 20 sesiones o se va a tomar todos estos tratamientos pero cuando nos encontramos con Dios como tú salimos en paz con una paz que realmente no hay palabras para explicarlo pero ciertamente como dice la palabra de Dios dice mi pueblo perece porque le falta conocimiento de mi palabra sí hay tantas promesas en su palabra que realmente si mi vida ha sido transformada y la vida de mis hijos y mi matrimonio está en victoria es porque yo creí esas promesas hay tres promesas en la Biblia que transformaron mi vida completamente la primera en Mateo 6 33 que dice clama a mi y yo te responderé y te mostraré cosas bellas maravillosas y ocultas que tú no conoces cuando a mi el Espíritu Santo me reveló esa palabra yo le dije yo era todavía una incrédula ya estaba asistiendo a la iglesia pero me resistía había una incredulidad que tuve que luchar mucho para sacarla de mi vida de mi mente de mi corazón porque las cosas y bien nos dice la Biblia que las cosas del Espíritu no se perciben con la mente se perciben con el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros entonces mujer no te estamos hablando de un así como decías tú un psicoanálisis de una psicoterapia nada que ver con eso no estamos haciendo un lavacoco un coco wash como dicen ahora y es estamos hablando de un Dios verdadero y esto no lo puedes entender con tu mente esto se entiende con tu espíritu entonces deja a un lado el razonamiento no te ha ayudado estás en mil problemas no tienes paz mujer entonces no crees que es tiempo de que tú decidas intentar esto no intentarlo vivirlo no intentarlo porque Dios no se intenta Dios se vive Dios se disfruta Dios es una verdad Dios es una realidad Dios quiere tocarte igual que tocó a mi hermana entonces deja el razonamiento a un lado y empieza a escuchar con tu espíritu y no es pues yo en mis problemas cuando leí ese versículo dije Señor pero que pasa vivimos en una lógica invertida tú dices buscar primeramente el reino de Dios y es lo que nunca en mi vida se me hubiese ocurrido hacer de no ser por los problemas o sea donde tuve que llegar para empezar a buscar a aclamar de ti entonces que sucede yo le dije esto es real tú existes realmente esto que está escrito es real lo voy a vivir te voy a buscar pero quiero ver la añadidura de veras hermanas quiero decirles que he vivido añadidura tras añadidura bendición tras bendición no ha habido una palabra una promesa que Dios me haya dado que no se me haya cumplido pero obviamente mientras mis hijos estuvieron estudiando yo viví de rodillas esa es la clave ahí está la clave la oración la oración es buscar entrar en ese lugar secreto de intimidad con nuestro Padre Celestial adorarlo alabarlo bendecir su nombre darle gracias tú eres una adoradora sí tú eres una adoradora ahí está el éxito ahí está el éxito Conchis te vienen y ay es que hay tanto que contar recibida no hemos empezado no pero Dios llegó tú recibes a Cristo y Él empieza a cambiar tu vida y tu vida ha sido una vida de éxito así es tu vida nunca te ha defraudado Dios ni a tus hijos ni a mis hijos y te prosperó te liberó profundamente tantas cosas que Dios hizo por ti esto continúa esto continúa vamos a continuar hablando de esto y quiero decirles mujeres para ti que estás sola no temas busca a Dios y clama a Él y tus hijos son cuidados y bendecidos por Dios así es mujer si Dios lo hizo para esta mujer vencedora lo hará por ti créeme que Dios es real y que Dios si la sacó a ella de la desesperación y la ha prosperado grandemente Dios quiere hacerlo contigo pero no es con el razonamiento es con el Espíritu invita a Cristo a tu corazón dile ven límpiame libérame sé mi Señor y que Dios